Me parece significativo comentar también que en el momento de pensar acerca de la lectura y la escritura, pero sobre todo de la lectura, cuando tuve que elaborar la hipótesis para el coloquio, esta cuestión a mí se me apareció como de una manera natural, totalmente entrelazada con otras cuestiones más amplias. Más allá de las lecturas, y hablando de lectura que yo tuve que hacer para la diplomatura, para la cruzada, empecé a entrelazar con lecturas propias, con vivencias que había tenido en la escuela durante mi trayectoria como docente, y también empecé a asociar, digamos, con algunas lecturas que había hecho en mi recorrido lector. Entonces, lo que yo sentí en el momento de terminar de escribir el trabajo, la ponencia, fue como un lugar, un gran momento donde se unieron las piezas de un rompecabezas que durante muchos años estuvieron dando vuelta en mi cabeza, pero en mi corazón también, digamos, de sensaciones, intuiciones y vivencias que había tenido como docente, como alumna, como lectora, un gran entrelazamiento de situaciones y sensaciones. Finalmente, este trabajo también significó para mí terminar de tomar postura acerca de lo que yo pienso, acerca de la lectura. Como lectora, como docente y futura bibliotecaria, eso está todavía ahí, y bueno, y como mediadora. Como mediadora.